Y encima... ¿Por qué lo hacen esto? Encima con el acento más neutro posible, ¿sabes? Fías, yo mismo. Es que... Es que esas frases quedan bien cuando tienes acento. Si no tienes acento, no quedan bien. A ti, a ti, a ti. Pero va a tener que apuntar y todo, ¿sabes? Porque como no es una frase que use yo... Menácello, menácello para que lo diga. Dale tu corte culiao. O sea, dale tu corte culiao. Égale, égale. ¿Qué es eso? ¿De poco te estáis nacionalizando? Ají mismo, ají mismo, ají mismo. No, no, si al final... ¿Cómo se dice la frase esa? ¿Colonizar? Claro. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No, no, es que... No, no, no. Es que... No, es que yo tengo pegado a decirle... Decirle a Cero... No, te estoy colonizando. Por ejemplo, le enseñé... ¿Qué? Ah. Le enseñé lo que era completo, un tostador, esos que ponemos en la cocina. Ah, creo que están hablando del evento. Sí, creo que del evento. Ya. ¿Hay evento? Yo puedo... Yo puedo enterarte que hay evento. Sí, 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 sí. Ah, vale, sí, 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 sí. Ah, pues... ¿Por qué vamos a entrar? Oye, pero ¿están andando una nave, Pogón, con esa guana? Veríamos ahí. Pogón, auto, creo, ¿no? No había que pagar 15k para ese, Pogón. Ah, listo. Y una chugada de pico también me desplieo, ¿no? Yo... Tienes que pegarla tú. Yo creo. Ah, perdón, hermanita. Hermanita, pero no se lo hace. No, si no te escuché sigue tranquilo. Eh. Ah, también le enseñé a Cero que era una chala. Ah, no soy una chala, culiá. No soy una chala, sí. No soy una chala, sí. No, pues no, eso no, po. Ah. ¿Qué le he enseñado? ¿Qué le he enseñado? Le enseñé que era una chala... A ver, pero Cero, di tú, ¿qué aprendiste? ¿Qué has aprendido? Comida. Mucha comida. Los tocoples, los tarallines. Mucha comida. O sea, estáis... 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 Anota... Anota los... Los tarallines. Estáis... 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 Estáis empezando a hablarlo. Estáis empezando a hablarlo los dos a la vez. Y me empieza a sonar a ching, no te lo juro. Básicamente nosotros no sabemos más adjetivos de tu lenguaje que tu del nuestro. Es fácil, eh. Mira, cromi es micro, y micro es como un bus. El bus que va por la ciudad, que te dejan ciertas paradas. No, no te busco. No, no te busco. Vale. Bueno, bueno, lo... El micro es el colectivo. Sí, sí, o sea, el micro sí que... El micro sí que he escuchado yo en más sitios. Y luego cuando encontré a alguien que diga algo estúpido, tení que decirle, ah, vos estáis parado en el colectivo. Así tal cual. Sí, porque mira, acá en Chile, el colectivo... Oye, como... Como expresión... Como expresión me encanta. Es muy bueno. Como expresión es muy bueno. Donde nos vinimos nosotros, un colectivo es un auto que te lleva con más gente. Como un taxi. Como un taxi. Pero más público. Pero más público. Que sigue una ruta predeterminada. Pero entonces... Ah, vale, vale, vale. O sea... Un momento, un momento. O sea... El colectivo... Allí... Allí... Es... No, no, no es como... No es un bus, es un coche. Un... Es un coche claro. Es como un taxi. Es como un taxi. Es como un taxi, pero que compartes con más gente. Que van para el mismo lado que tú. O sea... A ver... Hace muchísimo, muchísimo tiempo... En... 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 En España, si no me equivoco, había una aplicación justamente con eso. Entonces... O sea... La cara o algo así. No era una aplicación... Lo nuestro era una aplicación. Si, si, no, pero ahí... Si, no, pero ahí... Ya, 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 ya... Ya lo sé... Allí... Puede ser algo íntegro, pero... Por... Por eso digo... Por... Por... Poner el... El ejemplo. Si, si, bueno... Entonces, por eso ahí tú le vas y le decís... Vos sois weón o te vais parado en el colectivo. Es difícil seguirse parado adentro de un auto. Sé el chiste. Es de la calle, ¿ves ahí? Todas las veces aprendalos. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, podríamos estar todo el día aquí... Igual que cuando alguien habla como muy elegante, eh... O dice algo defectivo, así como tipo de alta sociedad... No tenéis que decirle... Seguro el pico lo agarráis con servilleta, o... Así mismo. Oye, eso yo no me lo sabía. Sí, amor. Aparte te falta yeca. O sea, ¿qué significa la yeca? Si no significa calle. La calle, la calle. Es que cuando... Hay cosas que dicen al revés. La cromi, la yeca... ¿Qué otra cosa era? Eso te voy a decir yo, porque son... Es que literalmente... Todo comple, que es el completo. Literalmente es... Cosas que... Que me has ido enseñando, solo que dichas al revés. Y ya después vienen los que son defectivos. La shofri. La yuca. El baile. El chino duerto. El carrus macoso. Todo lo que te está diciendo se refiere a la polla. Exactamente. No sé por qué, pero me lo esperaba. Oye, ¿por qué sabéis tantas cosas tú? ¿Por qué sabéis tantas cosas tú? Es que... Es que... Es que... En la pública se aprende mucho eso, ¿verdad? Me le digo que agarra una puñalá. A él en mí se agarraban a balazo. Bueno. En ese aspecto, gana él. Sí, sí. No hay ganas, eh. Nosotros venimos de una tierra de poetas. Exactamente. Por eso tenemos tanto... Tantas weas. La gente nos juzga sin siquiera conocernos. Exactamente. Me imagina tu... Una poesía ahí, guachita arriba, corazón de palta. Yo soy el mino que te hace falta. ¿Viste ahí nomás? Ah, yo pensé que le hiciste. Vete, vete. No, porque tiene que ser más... Tiene que ser más suelta la picardía del chileno, po. Ah, listo. Ya, guachita arriba con la funda de alambre. Te meto el pico de esa hoja sangre. Ya, listo. Ya. Ya, pobrecito, cero. Tú dijiste, tú dijiste. Vete que hemos hecho información. Para él, bueno, lo vamos a matar. Yo a cero, el otro día estábamos... Ah, no, no. No pasa nada. Yo me quedo aquí. Pero yo dije el tema de... Ojalá fuera bombero para agarrarle la manguera. Ah, no. O si quieren insultar a la hermana de alguien... Si quieren insultar a la hermana de alguien... Tienes que decirle a tu... A tu hermana le dicen la almohada. Todas las noches la apoyan la cabeza. Le dicen las teletones de todos los chilenos. Ay, qué chato. Ah, weona. Qué idiota. Es que no hay, yo tengo... Yo tengo repertorio. Para rato, creo. Yo quiero que te lo diga... Qué ha aprendido de mí... Pero no digas, eh... Comida, no. Qué has aprendido, explícalo tú. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Vale, vale. Voy a hacer el repertorio, entonces. Un segundo. Eso, eso. Tú puedes. Un segundo, porque es que... Todavía tengo pendiente de hacer mi piso... El completo. Sinceramente. Porque... Sinceramente. Desde que me lo dijiste... Y me enseñaste foto de lo que era... Dije... Necesito esto en mi vida. Muy bien. ¿Ya hay más? Voy a hacer... El... Me cago en Dios, cómo se llamaba esto. Eh... 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 Con M. Eh... Sí, 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 sí. Maraco. Maraco. No, pues idiota, deja que lo haga solo. Deja, deja que piense, pero no. Ah... Ya, ya, perdón, perdón. Espérame un poquito bastante mentesita yo. Dale corte. Lo peor de todo es que nos pasamos el día entero hablando, ¿sabes? No, sí, sí. Eso va a ser lo espectacular. Y cada... Y cada dos por tres de repente me dice... Pues a ver qué tal... Y me dice una expresión o me dice cualquier cosa, ¿sabes? Increíble. A ver, Edu, anda un poquito. ¿Era MO? El... El mote. ¿Con? El mote con huesillo. ¡Eso! No... Que era la... El coso este... Con arroz y... Lo otro no me acuerdo qué era. No es arroz, pero es un... Bueno, un... Tu me entiendes. ¿Maíz? ¿Puede ser? No es como un maíz, más o menos. Eh... ¿Cotón? Es que... Es que lo otro no sé qué es, eh... Es el... El coso este, el que tiene gusto en el medio, el... El... El melocotón. Eso. Pero tiene que ser seco. Si le ha dado, sí le dije. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ya, pero... Que es como un... Un juguito. Tenéis que mandar fotos. Escúchame. Eh... Que... Quiero hacer... Las dos versiones. ¿Para qué? Que... Quiero hacer las dos versiones. Eh... No os preocupéis. El día que eso pase... Eh... Os enteraréis. Habrá... Habrá nociones. Habrá noticias. Hay que... Lo otro que podría intentar... Eh... Igual es complicado comer sopepillas. Ahí no llego. ¿Qué es eso? Mira... Es una masa... Una masa... Una masa. Es calabaza. Creo que es calabacín. Se le pone... Eh... Calabaza cocida. Ajá. Y se hace una masa... Como con harina, huevos... Todo. Se hace una masa. Mmm. Luego que esa masa... Saga circulitos... Y los fríes. Y queda como... Vale, que... O sea que... Como un pan frito. Ah... Vale, sí, 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 sí. Que quede como una... Al final como el típico pan... Este... Un planito, ¿no? Como... Exactamente como... Como una lluvia. Es que no sé como se llama. Es que este hueón le dice a lluvia. Lo deja más claro, hueón. Tiene una marraqueta ahora, hueón. Es que me hace gracia porque lo ha dicho... Lo ha dicho en plan... Sí, sí, eso. A lo seguro que se entera. Sí, sí, una lluvia. Pues mano mía. A lo bueno. Seguro que sabe lo que es. Ah, ah. Hablando comida... Tengo la mea de nutrición... Cabro. Yo también, la verdad. A lo bro. A lo bro, estoy de la perra. ¿Quién le diga? Bueno... Bueno, no pasa nada. Como siempre, voy repartiendo. Oja. Igual que otra cosa. Yo le iba a comentar la chorrillana, pero creo que tiene su versión allá. Eh... No sé si tiene su versión. Esto por aquí... Eh... Papas fritas con carne y huevo más que nada... Y cebolla... Carne y huevo y cebolla caramelizada. Papas fritas... Papas fritas... Y encima se le ponen carne... Cebolla caramelizada... Y... Para ti también, por si... Por si quieres... Se lo he hecho muy repartiendo. Esto es como... Como... Como el... Como el casino. La cazuela. Es que la cazuela me explota más... No encuentro que esos son platos como más de vieja. Como más típico. En cambio el completo es como... Mmm... completo. Y aparte el completo te lo podéis comer en la calle caminando, tranquilo. O te voy a hacer un churrasco italiano también. También. Ya, pero por qué iría así. Un barro luco. Un barro luco. Es más fácil que haga un barro luco a que haga un completo. Sí, eso es verdad. Un barro luco es un sandwich. A ver... ¿Ustedes conocen el bistec? Sí. Con el nombre bistec, listo. Ya. Es un... Ponte tú un pan redondo. Un pan de hamburguesa igual podría ser. Con... Hacen la carne, la sazonan a tu gusto y le pones eso. Eso es un barro luco. Lo que hay que especificar es que la carne es mucho más delgada. Así, po. Muchísimo. Eso te voy a decir yo porque... Es de lugar como el bacon. Ah, joder, pues entonces de bistec a bacon hay un trecho, eh. Pero es que a ver que ellos conocen el bistec de otra forma, po. Esa es el agua. Eh... Bueno, para ellos el bistec es una hueá grande. Es como una chileca. Es que... Es que el bistec, escúchame, el bistec es como el grueso de una mano gorda, ¿sabes? Ya, entonces, ¿no? Ya, entonces, ¿no? Ah, ya sí, entonces, no. No, 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 no. Tiene que ser trocito, puedes comprar un bistec y trozarlo como bacon, ¿me entiendes? Mmm... Vale, 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 vale. Lo le dice tocino, que hueve. Pero que hay que agarrar un poco neutral. Ah, ¿qué es lo primero? ¿Qué le va a ver con... Y le ponéis quesito y calentito, ufa. Y se derrite el queso y eso es un barro luco. El italiano es el que tiene lo mismo que el completo. Sí. Que es tomate, mayonesa, palta. Ajá. Y eso con carne. Vale, vale, vale. Che, tu madre. ¿Qué dijo? Es que ellos le dicen aguacate, po. ¿Cómo que aguacate, puliao? Yo ya le enseñé que no... Le enseñé... Le enseñé... Le falta decirle eduque, no se preocupe, eduque. Ya, ya, ya. Se van a agarrar, se van a agarrar a ti. Un cartazo en una silla así. Oye, pero ya le enseñé que se le dice balta, que no se le dice aguacate. Mira, mira, ¿cómo se dice cero? Dilo, dilo, dilo. Balta. ¡Esta! O sea, ¿sabes? ¿Veis cómo es que es un falso chileno? Ahí diciendo el aguacate, el juleado. De hueco. Ah, eso hueco. Te está diciendo para que entendieras. ¿Cómo le decimos hueco sin que sea porque suena muy feo allá, po? Joda, sí. Mira, hueco, ponte tú una persona tonta. Joder, es que... vale. Es lo mismo que... Es más que tonto. A ver, hueco, hueco. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo, un segundo. O sea, hueco equivaldría a... Subnormal, anormal, gilipollas, mononeuronal... Además de eso, además de eso, nosotros también decimos hueco a la gente, a la gente gay. Sí, pero no de una forma despectiva. No. Es como... Ponte tú, aquí se diferencia por el tono, ¿cómo se dice la persona? Exactamente. Ah, bueno, sí. Por ejemplo, si mi amigo... Si mi amigo acá, por ejemplo, Juan... Eh... ¿Es gay? Yo le digo, uy... Uy... Eris huequito. Eris huequito. Dejale huequere gay. Dejale huequere gay. Dejale a regalón del KS. Dejale a hueco. Dejale a regalón del KS. Sí, vos. Son... Eh... Tonos de... Tonos en el atlet que cambian mucho. Exactamente. Eh... En ese aspecto sí... Eh... Sí que son muy parecidos el... La forma de hablar. Porque una misma palabra depende mucho de cómo lo digas. Exactamente. Sí, vos. Porque no... Es como yo le puedo decir a este hueón así chill... Pero... Si yo se lo digo como más enojado... Obviamente se lo estoy diciendo en mala. Claro. Claro. El hueón... El hueón es muy variado. Eso sí que lo sé. No se puede decir enojo, así como ya... Eso... Eso sí que lo sé. O puta el hueón ha hueonado que no me pasa la hueá que está allá. Exactamente. Entendió allá. Eso... Eso me recuerda un poco al francés. Que... Que una misma palabra puede significar varias cosas. Uy, yo... Yo sé algo de francés. O no sé. Me acuerdo. Bueno. Voy a venir a decir por el ñato a los franceses, mamá. Yera. Yera. Yera, si usted se tiene el odio por los franceses. Ustedes que decir por el ñato. Que por el ñato o por la... Oye, y tú estás insumiendo que le caen mal los franceses. Ni siquiera te ha dicho. Es español. ¿Qué? Es español. Nosotros por la historia nos han dicho. Es español. Lo tiene en la sangre. ¿Te cambias los franceses? Los peruanos. Y los argentinos. Y los bolivianos. Y los venezolanos. Y los colombianos. Y los bolivianos. Toda latinoamérica. Y los mexicanos. Y los brasileños. Y los brasileños. Increíble. ¿Me viste, po? Agüionado. Ah. ¿Por qué asume la nacionalidad de la gente? Vos eres más chileno que la chucha de mi máy Riordan. Uf. ¿Por qué asume la nacionalidad de la gente? Choro. Choro. ¿Y qué va? Falsifico los papeles. Loco culiao. Yo no. Representando a mi raza. Ya. Vamos a inaugurar. Llevais te diciendo eso una hora. Este huevo. Quiero agarrar a la pala. Es que. Es que puta. Hermano. Yo agarro la pala toda la noche. Te agarramos un rato. Oye. No me parece que agarro la pala. Es que es la piel. Es que más. No, no es una. Comiste. Agarrar la pala. Es que creo agarrar la pala es literalmente en todos los países. Es trabajar. De nuevo, en a 5 consigo. Ah, no sabía. Pues sí. Bueno, en algunos países como en España también, que antiguamente eran más mineros, sería agarrar el pico. Pero para vosotros va a ser otra cosa. Pero para vosotros va a ser otra cosa. Aquí se dice picota eso por lo mismo. Sí, sí. Y por eso digo, para vosotros significa otra cosa ¿Vas a ir a ganar el pico cero? La profesión más antigua Pero tampoco la menos noble Por eso digo que para vosotros es otra cosa Oye, me cae bien este Te voy a contar algo, ven por acá, Juan Cuando andan así con secretos, puedes decirles, andan con pura paca arroa Un día de esto, bebé, me va a hacer un diccionario o algo Yo creo que nosotros tenemos más diccionario que la RAE De hecho, sí De hecho creo que sí Aunque no te creas, hay un montón de... Una frase de un famoso ahí que yo veo mucho Que se llama Alex, el capo ¿Sí? Que no sé si viste cuando vio el diccionario chileno Y dijo, aquí tienes la diccion o no, gordita chupetona Ya Quiero por eso estar en Carepa Toluca Carepa Toluca Oye, sé que manda un puntito por arriba Y te voy a mandar un diccionario No, déjela tranquila, por favor, no Es, es, es justamente... Es justamente de lo que estamos hablando No, 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 no Es justamente la RAE Cero, cero no lo hagas Se pone celosa Se pone celosa Aprenda a compartir, por favor No es eso Aña, aña No veis, su causa Aña, aña Tendré un año Un segundito Pero me has llamado Sí, te había llamado antes por si os había salido Un aviso En la tienda Que no os preocupéis, es que había un incidente Con un peatón que ha decidido Entrar a mi tienda Un poco demasiado agresivo Ah, sí, me ha salido, pero como estoy yo solo de servicio Estoy aquí en el evento Te había llamado por eso Te había llamado en plan Oye, que si os ha salido el aviso es simplemente esto Que lo siento Vale, jefe, no pasa nada Me había quedado esperando, pero no he visto nada Ni nadie y he dicho Bueno, no, a lo mejor no No, vente aquí en el casino Estamos aquí en el evento Ah, estáis en el casino Ahora me pasaré Va a estar mucho Pues van bastante Va a tardar bastante Yo estoy aquí a servicio Porque estoy yo solo Yo sé, no, solo Si ustedes saben Queda una pasada Vale, vale, vale Vale, jefe, no Venga Ahora nos vemos Te contemos, te contemos, Juan ¿De qué? Ah, ¿verdad? ¿De qué? Sí, se vi, por... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?